Hola mis queridos amigos del Salvador Increíble, estamos nuevamente con otro video. Hemos decidido mostrarles este paisaje ya que pues esto no es de todas las veces, estamos sobre los bosques de El Imposible. Y el caserillo más cercano que tenemos aquí es el caserillo El Paraíso que está hasta allá abajo. Son los últimos caserillos de de aquí para allá, ya todo es el bosque El Imposible. Ahorita lo que estamos haciendo es buscar una ruta para bajar. Y llegar allá al caserillo. Toda la gente la veo afuera de la calle y yo viéndolo. Allá arriba hay otro grupo. Han de pensar que somos americanos. Sí, porque ya puedo secuestrarse, hasta los chicos de la escuela están allá reunidos también. ¡Ay! Están esperando para amarrarlos aquí. Sí, para amarrarlos. Están aquí en la carrera, dándose como un pie. Están aquí en la carrera, dándose como un pie. Están aquí en la carrera. ¡Ay, un pelón! Vamos, estamos. Y ahí no va a haber algún nacimiento. Sí, ahí hay nacimiento de agua porque no me va a estar en el pisco. Ahí pasa la quebrada. Y yo me voy a acostar a meter más a mí, que me voy bien ir para abajo. Démosle. Bueno. Miren, ve, donde bajemos y pasemos por ese caserillo, la gente va a estar asustada. Sí, porque ya lo miramos. O sea, en ver, somos los héroes, vamos. Somos los héroes, ¿de dónde vienen? No, pero más fiar va a ser, se los que viene a escuchar bien a hablar. Cuando nos agarran, hubo un lazo bueno. ¿Y a ustedes quién les ha dado permiso de andar ahí? A ver, ya para allá, vamos. A recibirnos, vienen, mirad. De veras, pa' vos. A recibirnos, vienen. Ahí viene un montón, dejé. No, hombre, ya salieron los hipotes de la escuela. Salgamos a la carrera, viviándonos. Ya salieron los hipotes de la escuela. Ya. Ahorita almorzamos, vamos. Ahorita almorzamos, vamos. Ya se va, ya se va. Pues bien, ya se va dando más chuca, ve. Sí. Bien, volando. Hola. Mira el sope que tranquilo anda. Sí, bien relajado, como el mar. No, hombre, vos no se han de asustar, digo yo que aquí seguido. Sí, aquí pasa gente. Quizás antes de decir que vamos a revivir clases, que vamos a burlar. Y que va, por ahí va, por ese caserillo. Una belleza, miren, ya está. Una belleza, miren, ya está. Una belleza, miren. Un grande, a veces. Medio de mi sogo. Sí. Había mil flores. Ah no, aquí no se detiene. se ve como si fuera toma de dron vamos a pasar por esa montaña da miedo y vamos a entrar a la montaña siniestra miren aquí vamos al agua se siente la presencia que frescura oye los pájaros como se llaman esos son huracas como que aparecen las pilas oye esto ya ha pasado que bosquecito mas rico aquí al andar temprano hay que haber hasta neblina si está en planito pero lo que más noto es que subimos bajamos aquí es el camino de la calle de la noche que pasamos se cortamos y un medio delizón todo vamos a ver hay que ativo hay que ativo a ti siendo un abogado crema un zumez con un dolor de cuerpo pero fíjate bosques fíjate que si la vez pasada que yo estuve que no salía como como tres meses que no salí y cuando comencé a andar caminando fíjate que llegaba con dolor en las plantas de los pies a la casa en cambio salir todos los días ya no sí qué bonito no es que aquí no es de correr aquí si corres y te trompezas ya valió madre y qué es eso cepillo zomba naves espaciales no es chingas que está ahí con el blanco que tenía dentro pero la misma altura a ver si todo lo que en sus posiciones han dicho que están acá que van ahora están estomando ¿no? ya me dio el olor ya por... jajaja jajaja mire a dónde sacó el tm jace 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 ang jace ve más cerca el cercano ya jajaja jaja 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 jace jajaja jaja jaja es la comunidad del paraíso jaja es la comunidad del paraísoualgo así no creas hemos caminado como quien va a la casa y regresa yo creo que hasta de por gusto traemos el carro allá están las casitas que decíamos nosotros que eran cabañitas de donde venimos como que si fueran ríos allá abajo en mi casa ya de aquí no se mira la calle blanca que mirábamos no ya no se ve pero por allá pasa para llegar a ese lugar por allá donde íbamos por el copo mira allá se baja uno fíjese que yo me fijo que abunda más caminar por la cima del cerro sale más recto y ya hay más planos si era bueno que saliéramos vamos a la calle y grabar el caserillo bueno entonces regresamos amigos amigos chau chau